Hola amigos de youtube, es que también se ven este simple ahorro automático que como ven tiene una fusión un poquito, digamos, común, pero la verdad que, bueno, ya sé que se me vio el skin de Steam, pero siempre me pasan errores, no sé, mi Minecraft todo se compatibiliza mal, bueno, y acá, acá le coloqué, digamos, carteles donde ustedes pueden colocar, por ejemplo, que diga carbón, vejezcal, acá, otra cosa y acá otra cosa, ahí ustedes van ordenando y bueno, la verdad que no sé si les serviera mucho, pero para no tener que, para no tener que entrar en el horno y hacer tiki 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 y ordenar, bla bla bla, mientras que se va cocinando se va transportando hacia acá como ven, y bueno, y la verdad que era para eso, era sobre todo una estructura muy común, pero la verdad que les puede servir para ahorrar tiempo si son muchas, pueden hacer muchas, pueden hacer muchas de estas estructuras y cocinar muy bastante rápido y ordenado, como pueden colocar, por ejemplo, un horno, pueden colocar una de estas y después de eso pueden, digamos, colocar un cofre al lado y que diga, por ejemplo, carbón vegetal y acá solamente es carbón vegetal. Y bueno, espero que les haya gustado el video, sé que a veces no podrán saber cómo es esto, porque a pusharlo acá no se puede, pero de otra manera sí se puede, y bueno, la verdad que es colocando un bloque acá, colocando hasta acá, después sacando un bloque, que por ejemplo puede ser un lado de tierra, y después poniendo cosas acá, y después poniendo el horno y bueno, digamos, no sé, espero que les haya gustado el video ahí, hasta la próxima, chau chau.